y si hola a todos hoy vengo a resolver este minicubito que se me antojo resolverlo y mostrarlo en cámara pues vamos a darle de una vez a ver que tan... como ya he dicho este cubito pues hace mis videos de la col... de todos mis 3x3 yo a veces si ni lo... ni lo saco de su caja porque como ya he dicho pues si esta tan chiquitito que... que hasta cuesta trabajo deshacerlo a ver esta bien esto si a ver vamos a ver esta cosa este para acá vamos a ver vamos a ver como ven estoy medio aplicando... bueno tratando de aplicar Friedrich reducido y... como ven pues si... por lo chiquito que esta... pues si cuesta trabajo... girarlo... ah ya esta... si ya lo resolví... como ven aquí esta... como siempre hago en este tipo de videos... pues si... muestro todo así... si... para que vean que si esta resuelto... y si para que se hagan una idea... porque digo que es miniatura... hagan la comparación... este si es un 3x3 de tamaño normal... y este si es miniatura... si comúnmente... los 3x3... el... para hacerles el tamaño promedio... es... de... 5 centímetros y medio... osea... este tiene ese... este tiene ese tamaño... este es de... 2 centímetros... osea... por ejemplo... si... siempre digo... este es 2 centímetros... o de... poquito menos de... una pulgada... este... es de... 5 centímetros y medio... que sería... poquito más de... 2 pulgadas... para que se hagan una idea... y si... para que se hagan una idea... y si... para que vean... que si cuesta trabajo... resolverlo... y bueno... si ya sería todo en este video... que esta vez si está cortito... y si... nos vemos en la próxima... y...